Programa que llevaba muchísimos años, salió del aire esta semana. Toda la historia a continuación. ¡Iniciamos! Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Excelente domingo para todos. Espero que la estés pasando bien, que no andes crudo, que te hayas comportado. Ya van a empezar las posadas. Pórtate súper bien. Bien, estamos empezando el último mes del 2019. ¿Cómo te trató el 2019? Cuéntamelo, cuéntame cómo te ha tratado. Pues bueno, iniciamos con la información porque a los que no trató bien en esta última etapa del año, pues definitivamente fue al programa Noche a Noche con Carlos Cuevas. Este programa, para quienes no están enterados, era un programa que se transmitía por Televisa Guadalajara. Era de esos programas como los que se hacían antes, que eran espacios para la música, que faltan muchísimo, pero que poco a poco han ido perdiendo fuerza. Yo no sé si tú te acuerdas, en los ochentas, en los noventas, pues que si Verónica Castro, que si siempre en domingo, al fin de semana, domingo azteca en TV Azteca, que no funcionó con Karina Velasco. Y así, ¿no? Hubo muchos programas dedicados a la música. Eran espacios donde los cantantes podían promocionar. Y ahora, pues es súper complicado porque además de que la música se dio, ahora sí que se volteó de cabeza completamente con las plataformas digitales, pues también no hay muchos espacios televisivos para promocionar sus productos. Bueno, entonces, este programa trataba de eso. Iban y hacían unas bohemias. Y bueno, pues además tienes de conductor a Carlos Cuevas, que debemos de decirlo, es un gran hombre de espectáculo. Si tú nunca has ido a un concierto de Carlos Cuevas, ¡uy! Te has perdido del señor show. O sea, de verdad es que es una persona que te divierte, pero que hace unas dinámicas que los conciertos se vuelven inolvidables con Carlos Cuevas. Y por eso es que en su momento pensaron con él para el programa, ¿no? Dijeron, bueno, es ideal Carlos Cuevas para esta emisión. Y así fue durante muchos años. El programa funcionó súper bien, pero pues cambios y cambios. Ya sabes que luego en las televisoras, en el interior de la República han estado corriendo a muchísimas personas. Pues en Televisa Guadalajara le dijeron bye, bye, recortaron noche a noche. Y bueno, esto fue lo primero que dijo Carlos Cuevas por el fin de su programa de televisión. En estos momentos soy Carlos Cuevas y nada más agradecer mucho a toda la gente que nos siguió durante estos ocho años, siete meses en el programa Noche a Noche con Carlos Cuevas. Mi agradecimiento especial para Televisa, que ha sido mi casa durante 43 años. Gracias a mi familia, a Dios, a el equipo de producción dirigido, comandado por Memo Galicia, que me dio la oportunidad de dirigir este programa musicalmente. Y siempre bajo la batuta de estos, gracias, que son mis hermanos, mis académicos de Monta Jalisco, que sin ellos hubiera sido imposible hacer este programa. El maestro Rafael Naga, también está aquí, la licenciada que es su novia. Muchas gracias. Por eso dice. Gracias, gracias. El presidente, la presidenta, ojalá. Pero mira, mis amigos, la gente, el amigo Pancho Matera, ¿cómo estás? Bien, Juanito. Oye, y aquí estamos en el lugar del amigo Juanito, vente Juanito, aquí en la época de oro, que fue nuestro patrocinador todo, todo el tiempo, nos sorteando siete meses, Juanito y la época de oro, y Charles de Jalisco. ¡Invita! Enciérale, fue nuestro patrocinador, oye, hacemos un show, porque cumple 14 años este gran lugar, vamos a hacer un show pequeño, pero muy bonito, y lleno de romanticismo, lleno de alegría, lleno de música, por eso viene tanta gente, falta el tipo de diálogo, falta Ricardo Caballero, que se fue a Guascalientes, mi querido compadre, que también hay que agradecerle mucho a él, por la, el canta divino, y lo hemos visto crecer, maestro Caprieta Jalisco, a Ricardo Caballero, como artista, como un ser humano, pero sobre todo que, ya es un artista nacional, que es algo que, los que dedicamos a cantar, queremos eso, trascender nacionalmente, ya lo llaman en todos los eventos, de la República Mexicana, medio compadre, así que, qué bueno que, que le sirvió este espacio, que nos dio Televisa, y nos sirvió a todos, para poder, llegar a, llegar ahí, ahí, donde he ido a viajar, que ha sido, en toda la República Mexicana, que me hacen favor, saludar, y siempre, y siempre, con el, pues abrazar, y decir que el programa, les gusta mucho, llega su fin, noche a noche, con Carlos Cuevas, pero esperemos que, próximamente, estemos, con ustedes, no sé, en qué trinchera, por lo pronto, yo soy cantante, además yo soy cantante, José Diego, Ricardo Caballero, nos dedicamos a cantar, y gracias, gracias, gracias a Dios, seguiremos nuestra carrera, como cantantes, no se nos acaba el mundo, se cierra una puerta, y se verán muchas gracias. Definitivamente, es un programa de televisión, que se va a extrañar muchísimo, para la gente del sur de México, definitivo, van a tener un espacio ahí, que, pues va a ser difícil llenar, yo he leído, todos los comentarios, que le escriben a Carlos Cuevas, en las redes sociales, y le escriben muchísimo, de te vamos a extrañar, tu programa nos gustaba, nos entretenía, qué pasó, pero bueno, pues qué pasó, que las televisoras cambian de opinión, cada dos segundos, y también, el que está en ese programa, o estaba, más bien, es Ricardo Caballero, él fue uno de los ganadores, de American Idol, de este concepto, de reality show, tipo la academia, pero, de Latinoamérica, y, él también formó parte, durante muchos años, de este concepto, él es muy buen cantante, y también, hacía una química, tenía una química muy padre, con, con Carlos Cuevas, y también mandó un breve mensaje, y bueno, este es el, la sala, el set, donde, estuvimos por más de, ocho años, ocho meses, eh, hoy se grabó el último programa, este, él es Luigi, se grabó el último programa, de noche a noche, con Carlos Cuevas, y la verdad, es que fue una experiencia, increíble, desde que comenzó, hasta que terminó, eh, hubieron, increíbles momentos, como artista, que yo jamás creí, tener la oportunidad de vivir, por las cuales siempre soñé, y esto es un poquito, el estudio, cómo se ve, después de, de terminar, la última grabación, de este programa, que, pues, para mí, marcó un, antes y un después, en mi carrera, como artista, me abrió las puertas, de muchísimas partes, de la república mexicana, eh, me abrió las puertas, de sus hogares, ustedes que ahora me siguen, en las redes sociales, eh, y siempre voy a estar agradecido, con este maravilloso lugar, con la maravillosa producción, con la persona, que está grabando el video, que es el Chulo Bello, eh, quiero agradecer a todos, quiero aprovechar este momento, para agradecer a todos, este es la, el requinto de Luigi, que acompañó siempre el programa, eh, de los académicos, a todas las personas, que formaron parte, de este maravilloso espacio, a mi compadre, Carlos Cuevas, que siempre me tendió la mano, y que ahora, gracias a este espacio, puedo ir a cantar, a sus ciudades, en la república mexicana, muchas gracias, de verdad, soy su amigo, Ricardo Caballero, este, seguiremos aquí, pero noche a noche, con Carlos Cuevas, por lo pronto aquí, termino, muchas gracias, pues una lástima, definitivamente, es una lástima, que programas, como noche a noche, de Carlos Cuevas, que tenía calidad, que era un programa, muy entretenido, y que era una plataforma, importante, para los cantantes en México, pues, haya terminado, así que, pues, inicia en el 2020, sin su programa de televisión, y esperamos, de verdad, que otra televisora, levante la mano, y diga, yo quiero noche a noche, con Carlos Cuevas, un abrazo, para ellos, para toda la producción, sé que es difícil, quedarse sin trabajo, a fin de año, pero, esperamos que vengan, más oportunidades, por cierto, Carlos Cuevas, hará una gira, con Mosedades, y con, Jorge Muñiz, por el interior de la república, en este mes de diciembre, hasta aquí, la información, del mundo del espectáculo, puedes seguirme en redes sociales, como Alejandro Zúñiga, o Alejandro Zeta Radio, suscríbete a este canal, y nos vemos mañana, con más información, del mundo del espectáculo, excelente domingo para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.